¿Qué tal amigos de Campeche Mi Campo? Les saludo con mucho gusto en esta ocasión desde Mérida, Yucatán, nos encontramos en el Centro de Convenciones siglo XXI para llevarles a ustedes este evento que es la Expo Campo aquí en la ciudad de Mérida, Expo Campo Yucatán, donde estamos presentes con nuestro patrocinador Megamac, que como ustedes saben son los distribuidores de tractores Case y en esta ocasión ellos están participando, están presentando aquí dos tractores que pueden ver ustedes a mis espaldas y vamos a tener oportunidad de platicar con ellos. Gracias por ver el video. 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 Bueno amigos, seguimos aquí en la Expo Agrícola en la ciudad de Mérida, Yucatán, en el Centro de Convenciones siglo XXI y ahorita vamos a platicar aquí con uno de los expositores, hicimos ya un recorrido previo y estamos regresando a los lugares que consideramos un poquito más interesantes y más importantes. Buenos días, ¿me podría dar su nombre? Claro, Mario Sosa, a sus órdenes. ¿Puedo decir señor Sosa qué empresa es la que representan? Se llama Global Food, somos una empresa fabricantes de SASE inglesa y somos la única empresa a nivel península hasta el momento que cosechamos, procesamos y comercializamos el champiñón. O sea, son productores. Somos productores. ¿Nos podría decir dónde están ustedes establecidos? Estamos en el municipio de Cauquel, estamos ahí, tenemos las oficinas y las plantas. ¿Qué superficie trabajan ustedes o cuál es el proceso más o menos que siguen para la producción de hongos? Bueno, es un proceso de, es un túnel automatizado y climatizado, por lo cual requiere cierta temperatura muy baja para poder producirse. Este tipo de hongo no se puede producir a interperie y tiene, por lo general, se cosecha en lugares de mucha altura. Buenajuato, Michoacán, donde el frío es bastante, son los lugares muy ad hoc para que este fruto, este hongo pueda producirse. Nosotros... De forma más natural, o sea, sin tanta instalación o tecnología. Sí, nosotros le tenemos hecho un clima artificial para que pueda darse el proceso. Y de una manera u otra, poder reducir los costos y poder comercializarlo para que le llegue a más gente este sabor. ¿Nos puede decir más o menos qué tiempo tienen establecidos aquí? Tenemos ocho años ya en lo que es la planta, las oficinas y estamos ya expandiéndonos a nivel nacional. ¿En dónde podemos encontrar ya su producto? Los productos aquí a nivel península los pueden encontrar en Superaquí, en Super Willis, en Soriana. En Campeche nos encuentran en La Verbena y pues estamos buscando igual distribuidores que les gustaría compartir un producto artesanal. ¿Nos podría hablar un poquito más de los productos que tienen? ¿Cómo están elaborados? ¿Qué productos son las presentaciones? Ok, nuestro producto estrella es la salsa inglesa, que es una salsa Warshire, de la cual tenemos presentación en base de 145 mililitros, que es el adecuado para la mesa. Trabajamos también la aceituna, esta es importada de España, de la cual la especie manzanilla que es la más adecuada para resaltar los sazones de la península. Trabajamos la piña en trocitos en almíbar para aliviar el restaurantero en envases institucionales de 3 kilos. El champiñón, que es otro de los productos más importantes nuestros, por el momento íbamos a extendernos a más productos, pero poco a poco. Aquí tenemos lo que es la presentación de las salsas, 145 mililitros, 290 mililitros, 980, medio galón y galón. El champiñón es la salsa inglesa, reconocida como Warshire's House, lo que es el champiñón en salmuera, en envase institucional de 3 kilos, el chile jalapeño, la salsa hecha salsa, en envase de 145 mililitros, lo que es la aceituna de importación. Y así es como vemos la siembra del champiñón, cómo va quedando el champiñón antes de ser procesado. Pues amigos, miren qué interesante, bueno es una empresa que para nosotros viene siendo nueva, aunque no es nueva, nos comenta que ya tiene 8 años. Pero miren, yo cuando pasé la primera vez pensé que lo que estaba allá arriba eran huevos de codorniz, para que vean qué ignorancia tiene uno, ¿verdad? ¿Algo más que nos quisiera usted comentar de la empresa? Pues somos una empresa yucateca 100%, capital yucateco, de la cual estamos promoviéndonos a nivel nacional. Hay que resaltar que cuando se quiere se puede, se hace de corazón, se tiene la experiencia y la motivación para lograrlo. Les invitamos a probar nuestros productos, esperamos llegar a todos los rincones de la República Mexicana. Bueno amigos, pues aquí como pueden ver es una empresa establecida aquí en la península, se están expandiendo y bueno, unos de sus mercados pudieran ser las pizzerías que consumen mucho el champiñón, como nos comentaba él, igual la piña. Y entonces, bueno, pues les invitamos a todos los restauranteros y a la gente interesada a que se acerquen a esta empresa. Ahorita vamos a poner como siempre una cintilla con los datos a donde se pueden ustedes comunicar. Y en Campeche, pues ya nos comentaba que lo pueden encontrar ustedes en La Verbena y en los supermercados aquí, pues ya nos comentó en cuáles. Hay un detalle muy importante, en este año lo que es la lata, el proceso de la lata se va a eliminar. Entonces tenemos la experiencia con lo que es el envase poche triple laminado, de la cual conserva la piña. Es muy resistente, la misma labor que la lata, pero hecho bolsa. Esto nos da una gran ventaja en cuanto al mercado nacional. Entonces nosotros ya traemos la experiencia para ello. Pues amigos, los invitamos a que se acerquen. Van a ver ustedes ahí los teléfonos, correos electrónicos y los datos de esta empresa. Y le quiero agradecer mucho aquí que nos hayan atendido y nos hayan dado esta información. Muchas gracias. Le agradezco, muchas gracias. Bueno amigos, seguimos aquí con nuestro recorrido en la Expo Agrícola en Mérida, Yucatán. Y ahorita vamos a tener oportunidad de platicar con otra empresa que no conocíamos. Buenos días, fueras tan amable en decirnos tu nombre. Claro, Esteban Álvarez. Señor Álvarez, ¿nos pudieras platicar un poquito de esta empresa? Claro, la empresa es Agroquín, es una empresa de grupo Sanjor. Sanjor es una marca que tiene ya más de 50 años en Yucatán, es una empresa yucateca. Es una empresa avícola. Es una empresa que se dedicaba a la parte avícola. Agroquín es una marca nueva, tiene un poquito más de un año y en ella lo que se hace es industrializar salsas a partir de lo que se cosecha en los ranchos de la empresa. ¿Nos pudieras platicar cuáles productos son los que están produciendo? Tenemos actualmente nuestra línea de habanero, que es una salsa de habanero naranja, una salsa de habanero cut, que es el habanero naranja asado y una salsa de habanero con iscatik. Igualmente una salsa de habanero gourmet, que es el habanero con especias y un poquito de aceite de oliva. Se mezcla y queda espeso. Como las que pueden ver allá que tenemos en degustación. Igualmente para la feria tenemos dos nuevos productos, que es el habanero y el iscatik en escabeche. Este es por parte de nuestra línea de chiles y de habaneros, que igual cultivamos en los ranchos. Y tenemos una línea de botana, que es el chamoy y la botanera. Este ya un poquito más para el paladar de todos, que no son tan picantes. Todos los productos, como les comenté, se cultivan en los ranchos de la empresa, se traen y se producen bajo la marca de Agroquín. ¿Esto lo hicieron a partir de alguna idea de aprovechar los productos de las granjas o algo así? Sí, a partir de que los ranchos tenían los cultivos y se prestó la oportunidad de industrializar esos productos. De traer una marca y un producto fresco y de calidad, como son las frutas que nosotros tenemos en los ranchos, a final de cuentas. Para llevarle a la gente y al público un poquito del sabor de lo que cultivamos. ¿Nos pudieras decir en qué lugares ya podemos encontrar este producto? Sí, este producto lo pueden encontrar en los Super Aquis, en los Sorianas y muy próximamente en unas cadenas de autoservicio en los 7-Eleven. Pues amigos, aquí tienen ustedes otro producto nuevo. Les vamos a poner, como siempre, la cintilla con los datos de la empresa, a donde se pueden comunicar las personas que estén interesados en adquirir o distribuir estos productos. Yo les voy a agradecer aquí la atención que tuvieron con nosotros. Y puedan ver ustedes qué bien montado está el stand. Me voy a mover un poquito y aquí podemos ver los productos frescos con los que ellos elaboran estas salsas. Y como nos comentan, aquí, bueno, pues esto lo producen en los espacios, en las granjas. Les vamos a agradecer aquí, nos vamos a despedir. Nos vamos aquí acercando y bueno, vamos a decirles a ver si quisiera comentar algo más. Algo más que quisiera comentar para despedirnos. Pues nada, que vamos a estar acá en la Expo Campo hoy viernes primero, mañana sábado segundo y el domingo que es tres. Y pues nuestros productos los pueden encontrar y ojalá sea el agrado de la gente. Porque es una empresa 100% yucateca y realizamos las salsas, la verdad, con mucho ánimo y con muchas ganas de que alguien produzca y conozca realmente lo que es una verdadera salsa de habanero. Pues amigos, los invitamos. Recuerden, hay que consumir lo de nuestras regiones antes que la de otros lados. Hay que promover lo que producimos nosotros mismos porque eso es lo que dinamiza la economía en el Estado y en la península. Entonces los invito a que consuman los productos locales y vamos a seguir aquí llevándoles más información. Amigos, aquí seguimos con nuestro recorrido y ahora estamos aquí con una empresa de carnes. Y vamos a platicar aquí con la persona encargada del Estado. ¿Me pudieras dar tu nombre, por favor? Buenas tardes, mi nombre es Miguel Zúñiga, soy médico veterinario suertecnista. ¿Nos podrías decir el nombre de la empresa y a qué se dedican? La empresa es J.D. Carnes, está ubicada en Tizimín, Yucatán. Es una empacadora tipo inspección federal. Es la única empacadora de bovinos TIF en el sureste del país. Amigos, pues Tizimín es conocido como una zona ganadera, la zona ganadera más importante aquí en Yucatán. Está en el oriente del Estado. Y bueno, pues por lo que vemos ya los ganaderos de la zona se han organizado más. ¿Nos pudieras hablar un poquito de los productos que ya tienen? Sí, la empresa se ha dedicado a dar un plus a los productos que se procesan aquí en el Estado. Se cuenta con todo el círculo que es desde el proceso de producción de ganado, engorda, selección, hasta llevarlo a lo que son los paquetes ya finalizados para el ama de casa o consumo directo. Procesamos todo el animal, todo el proceso desde productos de cortes finos, como son ribay, tomahawk, hasta procesos de productos de caza, de consumo diario, como son faldas, pulpa para caldo, chamarete, inclusive la víscera, ¿no? Lo que es la pata rebanada, menudo procesado, hígado, todo eso bajo estándares de calidad directamente de TIF, ¿no? Todo nosotros reportamos a nivel nacional, nos inspeccionan la planta a nivel estatal cada mes, tenemos inspecciones del supervisor, contamos con médicos aprobados en planta y llevamos una serie de manuales de calidad desde la engorda hasta el proceso. Amigos, pues recordarán ustedes, hemos platicado mucho acerca de lo que es la inocuidad alimentaria y todos estos procesos es lo que van aumentando la calidad y la inocuidad. Podemos encontrar los productos ya perfectamente empacados, congelados, ahorita voy a hacer una toma con la cámara para que puedan ustedes ver todos los cortes que hay aquí en el refrigerador y otra cosa importante es que se le da aprovechamiento a todos los productos, o sea que no nada más hacen cortes finos, sino que también aprovechan todo el animal. Nos pidiera platicar, ¿también procesan las pieles? Las pieles por el tipo de proceso que llevan se mandan a Tenerías, por ejemplo a León, como conocemos León cuenta con toda la infraestructura y empresas para dar finalizado a las pieles, entonces juntamos todos nuestros procesos de pieles y se mandan a León ya saladas. Pues amigos, como pueden ustedes ver, las empresas cada vez están más integradas con procesos ya más completos y en el caso de esta empresa que se llama Big Beef, aquí lo que podemos entender es que si ellos se dedican a la cría, engorda todo el proceso bajo los estándares de calidad para poder exportar. Para el que no sabe, un rastro tipo TIF es un rastro tipo Inspección Federal, es un rastro que tiene que pasar ciertas condiciones de sanidad, de manejo, para que puedan tener estos permisos y todas estas certificaciones. Así es, cuidamos mucho lo que es la inocuidad, todos los productos cumplen manuales de calidad ya establecidos, son normas nacionales e internacionales, tenemos implementados el sistema HACCP, como muchos ya saben, es un sistema que hace que nuestros procesos y nuestros productos sean inocuos para el consumo. Y pues bueno, invitar a la gente a que conozca y a que pruebe los productos que procesamos aquí en la zona, tenemos precios muy accesibles, precios muy competitivos en el mercado, pues obviamente al ser productores de la zona tratamos de que la gente tenga acceso a los productos, productos como Tomahawk, que es un corte que si lo buscamos en Cancún o inclusive aquí en Mérida, son cortes muy caros, sin embargo nosotros traemos precios muy accesibles, productos como la rachera también están dentro, productos como la molida, somos productores directos, entonces los invitamos a que vean y conozcan las tiendas que tenemos, tenemos aquí en Mérida, en la zona de Alta Brisa, en la zona de Colonia México, tenemos en Cancún tiendas, tenemos en Chetumal, tenemos en Tizimín, Valladolid, ya estamos teniendo tiendas para llegar a la gente directamente. Ok, entonces por lo que entiendo ustedes están abriendo expendios directos, o sea no es un producto que podamos encontrar ahorita en los supermercados? No, es parte de lo que queremos manejar, llegar directamente al consumidor final para evitar que los precios se eleven, un intermediario. Entonces somos productores de la zona, estamos instalando más tiendas en la zona, sin embargo también tenemos venta a los distribuidores, restaurantes, comedores industriales, hotelería que demandan otro tipo de producto que en otra presentación, que todavía podemos tener precios más competitivos. Pues bueno amigos, por supuesto, o sea no es lo mismo que compremos un par de cortes para la casa a comprar unos cortes para un hotel en Cancún, que compran volúmenos muy grandes y entonces a lo mejor ya no requieren un empaque tan individualizado, sino ya por cajas o paquetes más grandes. Amigos, los invitamos a que consuman estos productos, recuerden siempre estamos invitando a que consuman los productos locales, los productos que se producen aquí en la península, tiene muchas ventajas, una es más fresco, nos ahorramos dinero porque al tener menos transporte se encarece menos y en este caso que ellos venden directamente ya en sus expendios, bueno pues estamos quitando un intermediario, normalmente el supermercado pues no tiene que aumentarles sus costos de manejo, su utilidad y entonces ya nos resulta un poquito más caro. Entonces, bueno pues podemos ya adquirirlo en las tiendas que tienen ellos directo. Aparte de la península, ¿ya están en algún otro lugar? Por ahorita hemos mandado algunos productos al centro del país, al Bajío, se van a comercializar en ciertos puntos, todavía está en proceso, pero ya esperamos que en marzo empecemos ya de expansión. Y ahorita lo fuerte es la península por la ubicación de la planta, ¿no? Estamos trabajando mucho, mucho para el control y manejo de no utilizar clemuterol ni ninguna sustancia prohibida, es uno de los puntos que tenemos muy controlados desde la selección del ganado hasta su proceso, ¿no? Entonces los invitamos igual a que conozcan productos como la línea que tenemos de libre pastoreo, es ganado que es alimentado en pastoreo, es un potreros con un refuerzo un poco de dieta concentrada en corral, es un sabor diferente, es una carne muy rica, es una carne más accesible en precio y bueno, nos invitamos también a que conozcan esa línea que manejamos. Pues amigos, aquí está la invitación para que conozcan ustedes este producto y lo consuman. Amigos, siguiendo aquí con nuestro recorrido en el marco de esta expo agrícola en Mérida, Yucatán, nos encontramos ahorita en el stand de la empresa Bombasur y vamos a platicar aquí con las gerentes. ¿Nos pudieras decir tu nombre, por favor? Claro, sí, buenas tardes, Jorge Luis Pérez Rivas de la empresa Bombasur. ¿Qué tal es tu nombre? Buenas tardes, Luz Ruiz, igual de Bombasur. Amigos, aquí vamos a platicar sobre los equipos que manejan ellos. ¿Nos pudieras decir qué equipos son los que manejan ustedes? Claro, nosotros somos una empresa que nos dedicamos a equipo agrícola, desde motosierras, desbrozadoras, bombas sumergibles, todo el equipo para la agricultura. Tenemos picadoras, bombas solares y todo lo que es lo nuevo. Veo que aquí tienes una bomba. ¿Ustedes son distribuidores de alguna marca en especial? Sí, sí, nosotros somos distribuidores de esta marca. San Lorenz es una marca muy reconocida a nivel nacional, mundial. Es de lo mejor que hay para el equipo de bombeo solar. Podríamos platicar con la... Usted sabe un poquito más sobre las especificaciones de la bomba. ¿Nos podría decir esta bomba en específico que tiene aquí, de cuántos caballos es? Mire, esta bomba se define más por la capacidad de agua que yo te puedo otorgar. Esta bomba tiene la capacidad de darte hasta 5 mil litros de agua diarios en un tiempo promedio de 12 horas de trabajo. ¿Ok? Nosotros sacamos la bomba adecuada dependiendo de la cantidad de agua que tú ocupes. Nosotros nos adecuamos tanto en el tamaño de la bomba como en la cantidad de paneles solares de acuerdo a tu demanda. Yo me enfoco mucho a tu demanda. La marca Lorenz es una empresa alemana que ha estado en el mercado por más de 14 años y cuenta con una reputación muy amplia y hace sus diseños a medida del cliente. ¿Cuentan ustedes con servicio y refacciones? Sí, tenemos el tema de servicio y de refacciones con nosotros. Estamos directamente con la empresa Bomasur para estar trabajando con ellos y todo lo vemos a través de ellos. Desde la especificación, el diseño del proyecto, toda la promoción de los productos, las instalaciones, las refacciones, todo va con ellos. En el caso de esta bomba específicamente, esta que estamos viendo aquí, ¿cuántos paneles solares requiere? Esta ocupa solo un par de paneles para trabajar. ¿Y no requiere...? No requiere almacenar la energía en ningún lado, no requiere estar conectada a la red, no requiere nada de energía más que dos paneles solares. ¿Trabaja directo? Directo, no requiere ningún inversor, que esa es otra ventaja contra las marcas normales. El hecho de tener una bomba especializada en el tema de solar hace que yo no requiera un inversor y que yo no pierda eficiencia en el trabajo de la máquina. Amigos, recordarán, en algunas otras ocasiones hemos hablado de algunos otros equipos que trabajan con paneles solares. Entonces, anteriormente, la mayoría de los equipos requerían el inversor porque eran motores que venían en 120 o 240 o 220 volts. Estos estamos hablando de que son... Con corriente directa. Van a trabajar con corriente directa. Entonces, esa es la diferencia por la que no requieren ya un inversor. En los otros motores, otro tipo de motores son más, pudiéramos decir, eléctricos, por decirle de algún modo, o de... Sí, o sea, no de energía solar, sino de corriente, ahora sí, de la luz, de la terna. Ella va de corriente al terna. Exacto. Entonces, esto nos evita más gastos y la bomba puede estar trabajando las... O sea, mientras haya sol, está trabajando. Entonces, ustedes pueden trabajar para... con este tipo de bombas para almacenar agua en sus piletas o para bombear directamente. Es correcto. Esta bomba, por ejemplo, para regar pasto, ¿tiene la capacidad para mover un cañón? Tiene la capacidad de mover cualquiera de los aspersores de cañón sin ningún problema. Yo me defino más, como le dije, por el gasto que va a ocupar, ¿no? Si usted me dice que vamos a regar, por ejemplo, dos hectáreas de cítricos, yo le diseño la bomba para ese tipo de riego en esa aplicación. Amigos, recordarán ustedes, le hemos platicado en otras ocasiones, algunos tipos de bombas, lo que se le aumenta son los tazones abajo. De acuerdo al número de... o sea, al requerimiento de agua se le ponen más tazones y esto impulsa más agua. Esto es más común en las bombas sumergibles de pozos profundos. ¿Esta bomba, hasta qué profundidad puedo manejar? Yo puedo diseñarle esta bomba para que esté aquí en el estado que estamos hablando entre 18 y 20 metros. O si usted la necesitará llevar a otro lado, podemos hacerle una bomba que pueda vencer una carga dinámica hasta de 100 metros o dependiendo de lo que usted necesite. Pues amigos, para nosotros ahí, aquí en la península y en Campeche, hablando específicamente de Campeche, pues no, no, el agua no es tan profunda como pudiéramos decir en Guanajuato o en otras partes del centro del país, donde hace ya 30, 40 años bombeábamos a 250 metros. Nosotros aquí en la zona, pues pegado, por ejemplo, a Campeche, en la zona de Coven, pues tenemos el agua a 2, 3 metros. En Tenabo, donde les paso seguido a ustedes información de lo que estamos haciendo, el agua está a 15 metros. Y en las partes más profundas del estado estamos hablando aproximadamente de 85 metros, ¿no? Sin problema. Ya en el centro del estado. En el centro del estado, así es. Entonces, amigos, esto se vuelve una alternativa muy viable porque cuando no tenemos corriente o no está muy cerca, el gasto en postes, en cableado, en transformador es muy alto. Y yo les puedo decir en mi experiencia que me han robado cables, el transformador y los postes no se los han llevado porque no han tenido cómo. Pero si los pudieran hacer leña, se los llevan también. Entonces, esta es una opción que nos permite un gran ahorro porque imagínense ustedes tener que jalar la luz de un kilómetro, lo que cuesta el cableado, cuántos postes requerimos y además requerimos un transformador. Un transformador, por muy barato que nos cueste, nos va a costar 45 mil pesos. ¿Esta bomba más o menos de qué inversión estamos hablando? Esta específicamente. Estamos hablando que esta para los 5 mil litros le sale lo mismo que su transformador y ya se ahorró los cables y los postes y la conexión y los permisos. Eso es muy importante, ¿no? Es como igual cuando hacemos una construcción y hablábamos hace unos días de los contenedores que se pueden transformar y en bodegas y en muchas cosas y nos ahorramos el seguro social y el albañil y el arquitecto y la multa y un montón de problemas que vienen aunados y que no los contemplamos cuando nos metemos a hacer algún tema de estos, ¿no? Entonces, amigos, bueno, esta es una muy buena alternativa para las gentes que, como en mi caso, no tenemos la luz muy cerca, pero tenemos necesidad de regar. Aparte de esta bomba, veo atrás, ¿tienes una picadora? Es correcto. Bueno, manejamos picadoras de varios tamaños, desde motores eléctricos de un caballo, dos caballos, hasta motores de gasolina desde cinco caballos y medio, hasta nueve, trece, dieciséis, dependiendo de la necesidad del cliente, ¿no? ¿Nos podrías decir dónde están ustedes ubicados? Sí, estamos acá en la ciudad de Mérida, tenemos cuatro sucursales, estamos en la Colonia México, en Circuito Colonias, tenemos una tienda en Altabrisa, tenemos una tienda en el centro, cerca de San Juan, y también tenemos una tienda en el oriente de la ciudad. Tenemos en los cuatro puntos cardinales. Pues, amigos, los invitamos, como siempre, a que se acerquen, chequen ustedes los precios, chequen sobre todo quién les da mejor servicio. Muchas veces compramos más barato, pero no contamos con el servicio de refacciones o de mantenimiento, y eso es muy importante cuando hacemos inversiones, pues, que ya son un poquito considerables, por ejemplo, como en este tipo de equipos. Acá estamos viendo las fumigadoras. Las fumigadoras tenemos cinco modelos diferentes, desde la SR200, 420, 430, 440 y 450. Son las mejores que hay en el mercado. Contamos con las refacciones, centro de servicio, y tenemos las personas capacitadas, tanto para la venta como para el servicio post-venta. Tenemos las motosierras, las motosierras de todos los tamaños, de 16 pulgadas hasta 36 pulgadas, en varios modelos. Tenemos, como pueden ver, ahí en la parte de atrás, las espadas, las cadenas, los aceites y, pues, todos los consumibles, como son los, los, pues, todo esto, ¿no? Las cadenas. También contamos con cortacetos, los tenemos de gasolina, ya tenemos productos de batería. Los productos de batería es lo más novedoso que hay en el mercado, que tienen muy buenas capacidades, ¿no? Tenemos las desbrozadoras, las desbrozadoras las tenemos desde la residencial, que es la FS38, hasta la más grandota, que es la FS560. Tenemos las desbrozadoras con hilo, con cuchilla, de varias capacidades, varios tamaños, los motores de varios tamaños igual. Contamos con los accesorios, como son los hilos, los autocuts, los aceites. Tenemos de todo y, como siempre les digo a mis clientes, nosotros no solamente vendemos, sino que también damos el servicio. Tenemos las bombas sumergibles eléctricas, que tenemos desde medio caballo hasta 200 caballos. Tenemos varias marcas que son Franky Electric. La marca Franky Electric es la marca más reconocida a nivel mundial. Tenemos las marcas Aquex, igual que son muy buenas con casas de control. También llegamos para Campeche, les vendemos lo que ustedes necesiten. ¡Suscríbete al canal!